sancionan a Adrián Marcelo por política de género contra Mariana Rodríguez. Así como la están escuchando, el conductor se encuentra en el ojo del huracán nuevamente. Y es que en una reciente entrevista que Adrián le hizo al ahora alcalde de Monterrey, un tribunal consideró que las expresiones vertidas por Adrián Marcelo fueron nocivas. Y es que recordemos que el influencer ha sido acusado en múltiples ocasiones de algo parecido. Pero fue hasta que entró a la casa de los famosos que estos señalamientos empezaron a tomar mucha más fuerza. Tanto que el día de hoy el tribunal electoral de Nuevo León acaba de reconocer que el conductor Adrián Marcelo cometió de género contra Mariana Rodríguez. Así que por eso ha sido sancionado y le han dictado medidas de reparación. El tema se ha vuelto viral durante las últimas horas y la gente no ha dejado de opinar si está bien o está mal. Pero dime tú qué piensas acerca de todo este escándalo. ¿A quién le das la razón? Yo soy Lady Comunica, te leo y te veo en el siguiente video.